La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Ya estamos aquí en nuestra cita semanal en la sexualidad femenina. Hola, Norma. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Elena? Ahí empezamos. De nuevo, no hay guión. Nosotras no tenemos guión. No hay un guión, vamos a hablar de eso. Al minuto 10 pasamos a otro tema. No tenemos ese tipo de cosas. Eso es muy aburrido. El futuro se produce. El futuro se produce. Una producción, luego sabremos una vez en el punto final. Eso que hicimos. Claro. Siempre pasa así, ¿eh? Uno se mete en una relación y así es. Después, ¿sabes? Sí, pero sin embargo, la mayoría de los programas se hacen ya todo trabajado. Ah, los programas de radio. Claro, que digo que, bueno, de radio, de televisión. Está el guión. Está todo el guión, todo preparado. Es mucho trabajo. La vida no tiene guiones, ¿no? Es decir que es como falso. Lo que hacen es una cosa falsa de hacer creer como... Sí. Hasta llegan a hablar de falso directo. Ajá. ¿Qué es eso? Pues grabar como si estuviéramos emitiendo en directo, pero no es en directo. Bueno, pero en directo también tienen guión. Sí. Es que tienen siempre guión. ¿Ah, sí? ¿Siempre? ¿Nunca se lanzan? No, es claro. Siempre se lanzan así. No se lanzan nunca más bien como nosotras. Por eso quería rescatarlo, porque nosotras no tenemos nada... Digamos que nos vamos preparando durante todas las semanas trucos. Nosotras no tenemos trucos, nada debajo de la manga. Mira, levanta las mangas, mira, no hay chuletas. Claro. Es de otra manera también, ¿no? Bueno, pero también de esa manera que... Digamos que puede ser guión para una obra de teatro o una película o algo, que necesita un argumento y un desarrollo del argumento. Acá es sin argumentación, me parece, ¿no? Es como va saliendo. El argumento se va armando, ¿no? En la medida de qué vamos hablando. ¿De qué vamos a hablar hoy, por ejemplo? Sí, pero yo no digo lo contrario, pero digo el intento que hacen cuando preparan esos programas de radio que no dejan saltar a nada desprevenido, algo diferente, incluso cuando viene algo diferente hacen como que no lo escuchan para seguir con el guión, ¿no? Para mantenerse, pero está bien lo que tú dijiste, porque tú dices, la vida no tiene guión, pero ellos también intentan hacer un guión con su propia vida. ¿Entiendes? Claro, planificar, planificar. Siempre salen mal logrados los planes. Claro. Los planes se malogran, ¿por qué, no? Yo quería tener un hijo a los 24 años y aquí me tienes. Que no se dieron las coordinadas, que qué sé yo, que la vida es una sorpresa. Claro, claro. Todo el tiempo. Y yo tenía planes, ¿eh? Ajá. Sí. Que sí, que sí, que no tiene nada que ver con... Claro, que uno ha fantaseado, porque me imagino que no eran exactamente planes, eran fantasías. Sí, eran de... No, más que fantasía, yo quería que se realizase de esa manera, porque eran seis años de estudio en la universidad, y después de la universidad ya me podía casar, pero claro, como tenía que conseguir el novio. Digamos que... La relación con el otro fuera algo calculado, como si no hubiera otro. Además, no solo hay otro en singular, hay otros. Y se tendría que ser el resultado, no estaba en la fórmula inicial. Que a lo mejor el fracaso de las relaciones amorosas tiene que ver con planes, que son... Claro, porque tú no estás decepcionada, entonces no tuviste hijos, Norma. No. ¿Tú qué querías a los 24 años? A los 24 años tener seis hijos y vivir en el campo. ¿Ves? Dos cosas que nunca logré, no tuve ni seis hijos, ni uno y... Sí, me quedé en la ciudad toda la vida. Mucha gente tiene una decepción frente a eso. Es decir, que no puede disfrutar de lo que al lado, lo que ha producido, porque esos supuestos deseos, que no eran deseos, porque no se han realizado, eran planes, como tú dices, planes... Irrealizables. Desbaratados, se desbarataron. Bueno, pero hay gente que se hubiese mantenido así, y se terminan casando con uno. Ah, sí, sí. Hay unas que se terminan casando... Pero esas son las consultas de pareja, ¿no? Como que el fin es casarse con quien sea, con el que está más a mano, con el que lo propone. Y después vienen los fracasos, ¿no? Después viene el aburrimiento, viene... Bueno, ahí demuestra que no hay relación. Sí. La relación se produce, no estaba previamente, y es un condimento que se genera hablando con el otro, construyendo, conviviendo, aceptando. Claro, lo dices, relaciones de pareja, pero lo que luego muestra el análisis, la terapia, que no había tal relación, que era su fantasía, la fantasía del otro, y lo que pudieron aguantar, lo que pudieron tolerar, y luego aparece esa frustración de, oye, esto no es lo que yo había pensado. Pero claro, es que no es lo que tú has pensado, es que sois capaces de producir. Si os ocuparais de vivir algo de esa realidad que sois capaces de producir... Porque al fin y al cabo es como alejarse de su deseo. Porque claro, tomando el ejemplo de Norma, Norma produjo otra cosa que lo que tenía planeado, y con eso se llevó bien con lo que produjo. No se peleó con esa producción que no correspondía a sus planes de juventud. Claro, porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago también, ¿no? Muy bien, porque hay gente que claro, que se empeña a querer que la realidad corresponda a lo que he dicho. No como la gente que dice, hay que cumplir lo que has dicho. Que es una tiranía total. Que vaya a decir con la lista. Bueno, pero quiero decir, es para pensar esa manera de pensar. Digo, puedo cambiar de idea, y a veces sin que me llegue a la conciencia, porque la vida te va llevando. También porque decimos que el sujeto produce su deseo. Que no es una cosa que está en el sueño en que me he leído el librito de cuentitos y quiero vivir el cuentito del libro que he leído. Sino que mi vida la voy a producir según mi deseo inconsciente. Claro. La vida la voy a producir, la relación de pareja también la voy a producir. Pero tengo que tener en cuenta que a veces es posible y a veces no es posible. En el sentido de que son dos desconocidos cuando se juntan. Y hay todo un periodo que es de seducción. Ayer veía una película donde, claro, al principio le compraba flores, le traía brillantes para el dedo, le ponía la casa frente al mar, ¿no? Y era toda una cosa de ensoñación. Pero después, al poco tiempo, empezó la captura de ella por él. Entonces no la dejaba ni moverse de la casa, ¿no? Y fue un fracaso total. Donde ella reconoció, me casé con un desconocido. Yo no sabía que él era así. Que era un tirano, que era un maltratador, que me quería chupar la vida. No quería ni que vaya a trabajar. Bueno, pero después también tú dices que uno no es que era un desconocido. Como tú dices, son dos desconocidos. Cualquiera que sea la relación, son dos desconocidos. Porque no saben cómo se van a relacionar el uno con el otro. Tú lo puedes conocer como Juanito, de tu amigo Juanito, que lo conoces muy bien. Pero no lo conoces en relación contigo. Y él tampoco te conoce. Entonces ahí ya son dos desconocidos y lo que van a producir. Porque esa chica que produjo un maltratador, perdón, pero que no es que el tipo era maltratador. Es que la relación se fabricó así. Sí. No, es que él había un maltratador previamente al encuentro. Tú lo decías, que uno tiene que tener el novio y después con el novio lo tiene que ir fabricando un poco a su gusto. Para que le guste. Pero también dije que a veces es posible y sale bien y a veces no es posible. Bueno, yo también. Porque tiene que haber una cosa del otro que quiere aceptar también. Esa construcción de la relación. Y si el otro se queda en que toda la vida fue el niño caprichoso de mamá y que no quiere ser nada, entonces no es posible. Claro, claro. Pero es un intento para tener en cuenta, ¿no? De que, a ver, dejamos de ser tiranos y somos dos seres humanos y tú me tratas de ayudar en la vida. Que yo realice lo que yo quiero de la vida también, ¿no? Claro, claro. Pero tanto tengo derecho yo como tiene derecho él. Entonces hay un límite, tiene que haber, ¿no? Una tolerancia con el otro. Ella quiere vivir de esa manera y yo, yo, esa manera a mí no me gusta, pero ella quiere vivir de esa manera, ¿no? Siempre que no me perturbe la vida a mí, que viva de su manera. Si es egoísta, que siga siendo egoísta. Si es falsa, que siga siendo. Pero basta que a mí, ¿qué? No me perturbe a mí. Basta que conmigo. Y a veces la tengo que aceptar también, ¿no? Tengo que aceptar que sea egoísta, que sea caprichosa ella, ¿no? Bueno, que si no es imposible. Claro. La cuestión es en qué medida uno... Porque claro, se empieza cediendo las palabras y se acaba cediendo los hechos. Y al final acabas viviendo una vida totalmente insatisfactoria para ti. Porque bien aceptar en la medida que esas transformaciones que se producen en esa relación sean satisfactorios también para ti, ¿no? Cierto grado de tolerancia y también cierto grado de separación. Porque si no, uno acaba alienado, acaba uno por encima del otro. Uno se le dice cómo hay que vivir y el otro se deja llevar. Pero al final es una enfermedad esa relación para esa persona. No es una... Sí. Una relación destructiva. Tiene que haber dos personas diferentes. Y convivir es posible porque lo vemos materializado en muchas relaciones. Sí, que la convivencia es posible. Claro, y es satisfactoria y genera productos sociales. Te enseña un montón de cosas en la convivencia, ¿no? Sobre todo a tolerar lo que el otro hace es diferente a lo que harías tú. ¿No? Tú trabajas de albañil y bueno, está bien. Pero yo no sería nunca un albañil, por ejemplo, ¿no? Pero te tengo que permitir que hagas tu camino, que hagas tu vida. Y si tu camino es ese, el de ser albañil. Y bueno, ya encontraste un camino, ¿no? Yo te aplaudo por haber encontrado ese camino. Aunque yo gane más dinero que tú. Bueno, que es otra cuestión de las parejas, ¿no? Hay una rivalidad y una competencia en quién gana más, quién gana... Si el hombre gana menos que la mujer, ya es un desvalorizado. Porque la mujer gana más que él y ahí está la dominancia de ella sobre él, ¿no? Sí. Pero es difícil en una sociedad. Que cada uno gane los dos lo mismo. Claro. Y bueno, hay socios que no son. Son mayoritarios, minoritarios, socios medios. ¿Cómo es una sociedad, no? Digamos. Y hay una generosidad que se pone en juego también. Claro. El otro se va a beneficiar. Pero si tú no quieres... El otro y yo me voy a beneficiar. Porque si yo gano más que él, por ejemplo, y yo tengo que tener la generosidad y darle al otro, y compartir el pan y el buen vino, sino que... No, no hay nada. ¿Cómo es? ¿Me tomo el vino caro encerrada en el cuarto? ¿Cómo es? No, no va, ¿no? Es un bicho. Sí. Creo que por eso que muchas veces está bien, ¿no? Porque la mujer no trabajará para no tener ese tipo de inconvenientes. Ahí no hay rivalidad. Ella hace las cosas de la casa, trabaja en la casa, no tiene sueldo. O va a trabajar para un pequeño sueldo porque no vaya a ser que gane más. Que gane más que el marido. Y entonces se queda... Y ahí ya no hay enfrentamiento, ¿no? Los papeles ya están establecidos, no los tocamos, los mantenemos igual y ya está. Y uno se queda tranquilo, ¿no? Sí. Digo, porque debe ser más difícil cuando justamente es eso. ¿Cuándo qué? O si no, cuando la mujer gana más que el hombre. Digo, cuando hay esa diferencia. Porque o es ella que toma las riendas, digamos, de la familia también. Porque ahora hay unas cuantas mujeres que ya que están tomando la cabeza de familia. Ya es ella que gana el dinero para cubrir los gastos de la familia. Y él tiene, bueno, hace de mujer, digamos, ¿no? Que acepta ese papel de... Él gana menos, no hace de mujer, digamos, ¿no? No, que estaba pensando en... Justamente hace de mujer en el sentido que... Se queda en la casa. Claro, que tiene una actividad o que se ocupa más de... No, como si fuese una mujer. Es decir, que si tiene una actividad, pues está tiempo parcial. Si... Cosas así como suelen hacer muchas mujeres. Que se han dividido... Cambiado los roles, ¿no? Exacto. Pero digamos que hay algunas mujeres, pero que es el mismo, es el mismo papel, sí. Ah, que él hace de mujer y ella hace de varón. De esos modelos establecidos, digamos. Sí. Pero ¿y eso está bien? ¿A ustedes qué les parece? Yo creo que sigue siendo poco esa labor. Lo que está bien es que exista esa posibilidad. Que no siempre, ¿no? En el sentido que no siempre sea de una manera. Que puede ser también la inversa, pero no deja de ser la misma. Pero si venimos a... En mi pensamiento, la vida humana que tiene tantos registros. Sí. Quedarse solo en ese lugar de la satisfacción, la comodidad o el entorno familiar. A mí me parece que tanto para el hombre como para la mujer es poco para una vida humana, ¿no? Es muy poca realización, es como quedarse muy en el principio del placer y ponerse menos en juego en esos ámbitos del arte o del trabajo o de la vida. A ver dónde puedo llegar, ¿no? Como si también la vida fuera un poco un reto de hasta dónde puedo llegar en varios ámbitos, ¿no? No solo vivir bien o vivir cómodamente o vivir tranquilamente. Me acuerdo el verso que dice vivir tranquilamente también puede ser terrible. Sí. Cuando te mueras ya ni más. Y no. Bueno, pero en cualquier situación no hay más. Bueno, pero no es lo mismo haber participado de usted y decir, vaya vida que he tenido. Claro. Porque aquí, allá, tal, el bagaje es diferente. Pero claro. Porque no es por él. En el sentido de que yo gano más que él. Pero mi satisfacción está en que yo produzco, yo soy la que produce y tengo mi beneficio de goce en esa producción. Yo me estoy desarrollando, yo estoy creciendo. Ahora, él si no quiere crecer, bueno, allá él, ¿no? Si él no tiene las mismas ambiciones que yo tengo, eso que tú decías, desarrollarse en otros ámbitos. Hay gente que no, o está dormida o está anestesiada o no sé lo que le pasa, pero no quiere. ¿No? Que se conforma con una cosa muy primitiva de comer y dormir y se terminó, ¿no? Digamos, que hay ambiciones y hay falta de ambiciones. ¿No? Pero si yo logro tener una jerarquía en mi trabajo, por el cual me dan un sueldo altísimo, pero es un camino que yo realicé y hay una satisfacción. Claro, por supuesto. Para mí, en ese camino que yo me hice, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Después vivo con un marido que gana poco, pero bueno, allá él, ¿no? Allá él, vamos a ver cómo hacemos. Sí, pero que allá él, ¿no? Porque tú tienes esa posibilidad de ver, digamos que son dos seres separados, pero en las familias no se ven como dos seres separados. Son un padre y una madre, que cada uno tiene una función para la familia, que cada uno tiene que poder dar satisfacción a todos los miembros de la familia. Digo, cuando ven las familias, están todos alienados a lo que es la familia y viven y tienen que satisfacer. Digo, que el marido que sea que trabaja mucho y entonces la mujer no está contenta porque está poco en casa. La mujer trabaja mucho. También hay una reclamación de parte de los familiares, que tampoco lo que quieren, pero lo que quieren reprochar muchas veces al otro, que no está cumpliendo con, no se sabe qué. Bueno, no sé, porque tengo un modelo ahí en la cabeza, creo, y que estoy... Claro, es modelo de familia. Porque veo que no hay dos vidas. Es ella que trabaja y gana dinero y el otro hace lo que puede para cubrir, digamos, las cosas que ella no puede hacer durante el día. Sí. Y después, incluso, ella a veces le dice, bueno, pero vete a trabajar un poco más. ¿Por qué no trabajas un poco más? Que yo ya tengo mi vida, tú tienes que ir haciendo la tuya. Sí, pero ya es un hijo ahí. Ah, claro. Claro, eso es. Hay que hacerlo crecer. Bueno, si tenés ganas de hacer crecer un niño para que sea tu hombre, te llevará unos años, ¿no? Claro. Sí, que muchas veces cuando está crecido ya no te gusta todo del todo porque ya ha tomado un poco de independencia. Te lo pueden quitar. Y no otro se lo lleva. Claro, claro, claro. Ha tomado su independencia. Si realmente ella consigue hacerlo crecer. A una posición de dominio, entonces. Ella que gana más ejerce sobre él, ¿no? Total. Y a lo mejor es así, ¿no? A lo mejor hay una maldad en ella que no quiere que él crezca porque ella quiere seguir siendo la comandante en jefe de la casa. Sí. Bueno. También se dan esas cosas. Claro, lo complejo son dos inteligencias complejas que se encuentren, que conversen, que se toleren, que se respeten. Es difícil, ¿no? No meterte en la vida del otro, no opinar. Yo no creo que tampoco haya que darle todo, ¿no? En el sentido de que si yo gano más que él, no le voy a dar todo lo que yo gano. Ni ponerlo todo en la familia. Ni ponerlo todo en la familia. Bueno, pero eso... Habrá una caja común. Y esto es lo que hay para gastar. Pero yo tengo que sacar de ahí mi privacidad, mi cosa privada. Claro. Bueno, lo que hay es esto. Para vivir cómodamente. Yo gano mucho, ¿no? Pero no te lo doy, Toro. Sustraigo algo que sea únicamente para mi cuenta bancaria. Porque, ¿sabés? Alguien tiene que afrontar después los imprevistos de la familia. No, pero no solamente eso. Sino para que ella pueda llegar a hacer alguna cosa en su vida. Si quiere poner el dinero en una ONG. Si quiere participar y hacer... Sí, también. Producir, poner su dinero para una producción de algo fuera de la familia. Claro. Digo, pero que está bien pensarlo así, ¿no? Si quiere pagar el espectáculo y este... Los hombres antes tenían... Ganaban más, ¿por qué? Porque tenían que además pagar para mantener la amante. Entonces tenían un dinero para ellos, pero que era para mantener la amante. Ah, ¿sí? Y sí, tenían que mantener la amante. Ahora se empobrecen un poco, ¿no? No sé, pero supongo que habrá otro... Y entonces hay muchos hombres que mantienen ese dinero fuera de la familia que no lo dan. Es decir, que él gana, no sé, mil euros y entonces pone 500 para la familia y hay 500 que se nos queda. Y pone 500 porque es el dinero que se necesita para... Para vivir en la familia. Para vivir en la familia. Y que la mujer tiene que reclamar ahí un poco de dinero, pero es el dinero del hombre. Y hay otros ritmos de familia donde no, lo que gana el hombre es todo para la familia. Todo para la familia. Entonces, pero toda la familia porque la mujer obedece. Hace, bueno, obedece en el sentido que hace lo que el hombre permite que haga. Si ella empieza a hacer con el dinero de él cosas que él no está de acuerdo, ahí ya no se arma la de... ¿No? Ya interviene. Pero también tendría que pensar las relaciones matrimoniales o de pareja, ¿no? Como eterna. Porque no son eternas, ¿no? En el sentido de que contigo hasta la muerte. Sí. ¿No? Te hacen ahí decir en la iglesia, no sé qué. Pero ahora pasan otras cosas. Puede pasar algo donde él se vaya, donde ella se vaya, donde... ¿No? Las parejas no son eternas ya en esta época. Son como eventuales. Estoy con este, pero mañana puedo estar aquí. Si este me falla, si no soy feliz aquí, me divorcio, porque existe el divorcio. Entonces ya el hombre no es para toda la vida. Ya es como una eventualidad o una mujer. Un camino, un camino que hemos compartido ese camino ahí juntos durante un tiempo y ahora nos separamos porque hay otra cosa que se dibuja. Claro. Eso además sería lo correcto, poder vivir y hacer los caminos así. Tendríamos que poder hacer eso, porque también esa idea de que voy a vivir contigo toda mi vida, a ver... Pero te la tenés que ganar, te la tenés que trabajar. Además, además. Porque cuando decimos eso, claro, de antemano parece que ya el trabajo ya está hecho, ¿no? Es una forma de anular la... Cuando tenemos que pensar que ella se puede ir en cualquier momento. O que él se puede largar en cualquier momento. Entonces yo tengo que hacer cosas para que el tipo tenga ganas de volver a casa, estar contento de estar en casa. Claro. Claro. Tanto él como ella, digo que... Y además después ver qué quiere decir ese trabajar para que el otro esté contento de estar conmigo, ¿no? Claro, porque en los tratamientos de pareja se ve mucho la falta de trabajo en la pareja. Es como si ya me casé, ahora este tiene que responder a mi esquema que yo tenía de lo que era un matrimonio y tiene que responder al pie de la letra y el otro no responde por ahí, ¿no? Y es inaguantable además porque uno hace que... Como en muchas ocasiones la mujer impone al hombre el modo de organización. Sí. Y es como si el otro no estuviera en su casa. Estuviera en la casa de ella, a gusto de ella. A decir que también es un espacio de él, es competitivo. Pero eso es falta de respeto, ¿no? Son compañeros de hogar, de casa. Sí, sí. Yo creo que no es fácil, pero es aceptar que va a ser diferente a como tú lo piensas. Diferente. Que puede haber moda. Además, también hay evolución. Uno va aprendiendo a convivir. Hay cosas que antes no hacías y luego vas a ir incorporando. Incluso darle menos importancia a esa vida del hogar. Porque en realidad la vida del hogar también es la que te aparta de lo social. Y en realidad la vida del hogar es para dormir o comer. La vida tendría que desarrollarse en proyectos sociales, en hacer algo con otros. Bueno, pero esa es una familia antigua. Ahora hay familias que son más grupales, ¿no? Que funcionan como grupos. Que son varias familias que participan. No, no. Digo, dentro de una misma familia, una pareja con tres hijos, ¿no? Puede ser a la antigua usanza, donde hay un autoritarismo de parte de los padres sobre los hijos. O puede ser en realidad un grupo, donde haya relaciones entre todos y entre todos vayan conformando una cosa más productiva. Que sea un grupo, ¿no? Que sea, nene, tenés que hacerlo de ver a las cinco de la tarde y el chico tiene que obedecer. No crear otra cosa, más allá de las reglas fijas, ¿no? Que hacen de... Sí, pero ya eso es una elaboración bastante, porque claro, ¿qué hacemos en el modelo familiar? Repetir la familia de donde venimos. Además, cuando somos adultos, tenemos como también esa idea de cuando éramos pequeños, qué bonito era vivir todos juntos. Entonces, queremos repetir, ¿no? Esa familia, bueno, también porque es la idea que tenemos de familia. Pero él tiene un ejemplo de familia diferente. Porque cada familia tiene un establecido. Entonces, ahí es donde se enfrentan, digamos, por eso que convendría poder elaborar una nueva idea de familia, como tú dices. Donde cada uno, ¿no? Ocupe su papel dentro de la familia y tenga... Porque muchas veces los padres son los que vienen a servir, a organizar y sirven los niños. Y después, claro, a cambio quieren, quieren, piden algunas... Reclaman algunas cosas. Que se obedezca. Sí. Que se calle cuando funcione la televisión. Que no salga para contestar en el teléfono. Y después está la historieta de que es muy cristiano quedarse a cuidar a la madre. Uf. Cuando la madre ya tiene una cierta edad, ¿no? Entonces, hay una hija que está predestinada a quedarse en la casa. Ah, dices que ya hay un papel dentro de la familia de quien se va a quedar. Sí, 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 sí. Hay una de la familia, una hija mujer que se va a quedar a cuidar la vejez de los padres. Entonces, va a tener que dejar su vida en suspenso. Pero, este, eso es una cosa muy anacrónica, ¿no? Una madre no le puede pedir a un hijo, por más hijo que sea. Pero yo no sé si que es el hijo que... La madre o el hijo. Claro. ¿Quién se siente obligado a ir a visitar a ella? A hacer el trabajo para cuidar a la madre. Es la madre que reclama y que dice, no me pongas una residencia, quiero que tú me... Bueno, no sé, serán los dos, pero quien lo hace es el hijo. Digo, porque la madre tiene derecho a reclamar que sea cuidada por el hijo. Y sí, tiene derecho porque si no es abandono de persona también, ¿no? Y eso está penado por la ley. No puedes abandonar a una persona. Pero puedes hacer, en vez de quedarte vos, atender a tu madre, poder salir a trabajar afuera y ponerle una cuidadora, ¿no? Ponerle que no me impida a mí hacer la vida. Lo que pasa es que no es tan fácil. No es, es dinero. Por un lado está la cuestión económica, que es bastante importante, que vivimos en sociedades bastante injustas, con falta todavía de infraestructura social para afrontar esa vejez. Y por otro lado están las cuestiones morales inconscientes, donde muchas personas piensan que, ¿cómo voy a dejar a mis padres al cuidado de una persona extraña? O muchas personas no quieren ninguna persona extraña a sus casas. Eso también es así, ¿no? Entonces tienen un modelo, tú has dicho muy bien, anacrónico, que al final resulta conflictivo, porque sí, o yo puedo ir a cuidar a mis padres o hacer tales cosas, suponiendo para mí un sacrificio, como tú dices, sacrifico mi propia vida. Y luego, ¿qué ocurre? Me enfermo, me vengo, me... Es decir que... O vivo toda la vida amargada porque me quedé soltera para cuidar a mi mamá. Es una amenaza. Digo que debe pensarse también otros modos más beneficiosos para todos. Porque tus padres han hecho su vida. ¿Por qué ahora ese hijo o esa hija no puede hacer su vida? ¿Por qué ese egoísta que esté haciendo su trabajo o que tenga que su familia? ¿Por qué no se piensa una manera, bueno, de atender a los padres, de cuidarlos, pero que no sea tan egoísta? Claro, empezaron con los niños y eso a mí me pone contento que los niños vayan a la guardería o, ¿cómo se llama? Sí, sí, a la guardería. ¿No? Antes de empezar con la escolaridad. Entonces, ¿no? El desprendimiento del hogar de los niños a una edad temprana también es muy beneficioso porque están cuidados, hay personal todo el día que está atendiéndolos. Y además está la relación que tiene con otros niños de su misma edad. Aunque sean bebés que recién yo he visto, ¿no? Niños que aprendieron a caminar ahí con los otros niños, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y entonces eso ya es un cambio de mentalidad. Ya esa niña formada de esa manera va a ser otra madre el día de mañana, ¿no? Va a pedir otra cosa, va a... Ya hay otra inteligencia que se mete en el medio de la familia. Cuesta, porque hay muchos que piensan que con los abuelos están mejor. Y claro, como hay una dificultad para desprenderse de tu familia de origen, para que sean las cosas más sociales. El lugar de tan familiar, ¿no? Como también la familia te captura, ahora tienes que ir todos los fines de semana con el niño a casa de tu padre. Es una explotación, te hacen trabajar de abuelo. Yo tenía un amigo que era un psicoanalista famoso. Y decía, me traen el chico y me quieren hacer trabajar de abuelo. Y yo todavía abuelo nada. Yo quiero seguir leyendo, estudiando, atendiendo gente, qué sé yo. Que yo no voy a trabajar de abuelo. Digamos, en el sentido, bueno, ¿no? De que como que la obligación. Los verás cuando tiene ganas de verlos a los niños. Un rato. Claro. Pero no que los padres se vayan, no sé qué, y le dejen el niño a la abuela o al abuelo. Claro, lo difícil parece que es eso, conversar o tolerar las diferencias. O ver qué es lo conveniente en cada situación. Porque hay abuelas que están deseándolo y que pueden cuidar muy bien. O que puede darle... Que hay que pensar cada situación diferente. Y que sea algo satisfactorio para todos los miembros de la familia. Y que también tiene un punto. Un punto, claro. Porque la abuela es una persona mayor, ¿sabes? No se puede agachar a levantar. Bueno, pero no solamente eso, sino que también hay abuelas que mejor que no esté con los niños. Que ya lo esté reclamando. Pero digo, porque han vivido una vida de mujer neurótica, son muy insatisfechas y ahora vienen los niños y mira lo que les van a cargar. Digo que también, no todas las abuelas, porque tuvieron hijos, ya saben ocuparse de los nietos correctamente, tienen cuidado. No, digo que la situación mental de la abuela hay que pensarla también. No se puede tirar a los niños ahí a la abuela. No, está bien el cariño, está el cariño de la abuela, ¿no? Pero hay que ponerla en una buena posición a la abuela para que pueda disfrutar del niño y no cansarse, que sea una carga más, un trabajo más, ¿no? Bueno. Bueno, al final no hemos hablado de lo que pensábamos. No, ¿qué pensaba? De la madurez íbamos a hablar, ¿no? Bueno, esto también es una madurez. Ah, al final no podemos escapar, ¿no? De nuestro tema. Bueno, seguimos el próximo día. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio.com lasexualidadfemeninaradio.com que estaremos muy contentas de recibir sus comentarios, preguntas y lo que quieran escribirnos. Y citas amorosas también. ¿Y qué? Citas amorosas. Citas amorosas también. Ah, sí. Y luego nos interesa, a lo mejor... Bueno. ...cuela. Bueno, hasta el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis.